Hola, ¿qué tal queridos amigos? Les habla el profesor Héctor Aponte. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente aquí en nuestro canal, trayendo material importante para que usted pueda reforzar sus conocimientos en el área relacionada con la seguridad privada. Si es primera vez que usted está viendo nuestros videos, le invitamos para que se suscriba a nuestro canal, botoncito rojo, parte inferior, active la campanita de notificaciones y así YouTube le informará cada vez que tenemos nuevo contenido. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que hace uno de nuestros suscriptores relacionado con el manejo de las armas de fuego, específicamente de la pistola. No es un tema tan largo, no es un tema tan avanzado, pero para una persona que no tiene tanta experiencia en el manejo de las armas es algo de vital importancia porque podría llegar a evitar un accidente. La pregunta que nos hace nuestro seguidor relacionada con la pistola es en el momento de que la cargamos o ponemos munición en la recámara. Él dice estoy en mi puesto de trabajo desarrollando mis funciones, de repente necesito cargar mi arma porque se presentó una situación, pero no hubo que disparar o hubo que disparar una munición y quedó la otra en la recámara. ¿Cómo hago para poderla extraer de la manera correcta o cómo bajo el martillo o cómo logro abatir el martillo para que no se genere el disparo? Entonces esa es la pregunta que vamos a resolver el día de hoy. Bueno, para la explicación del día de hoy voy a utilizar un arma de fuego tipo pistola. En este caso es un arma de fuego de letalidad reducida, Ecol Firat Compact o conocidas también como armas traumáticas o pistola traumática que dispara munición de goma endurecida. Tenemos por ahí otro video donde explicamos qué son las armas traumáticas por si no lo han visto. Para la explicación que corresponde, el día de hoy esta arma nos va a servir sin ningún inconveniente porque el funcionamiento de la pistola de letalidad reducida comparado con el del arma real o de munición letal es muy similar. Para lo que vamos a explicar aplica sin ningún problema. Entonces recibimos el arma para proceder a desarrollar nuestro servicio de seguridad, nuestro servicio de vigilancia. Tenemos aquí las municiones en el proveedor. Recuerde que cuando recibimos el proveedor pues hay que verificar cuántas municiones nos están entregando y obviamente revisando que no haya municiones en la recámara. Esto hace parte de las medidas de seguridad, revisar que no hay municiones en la recámara. Procedemos a colocar el proveedor. De esta manera recomiendo que se preste el servicio. Vamos a llevar proveedor en la pistola pero no hay municiones en la recámara. Ahora, aquí el arma pues cuenta con un seguro que pues ahí en este momento no pasaría nada porque pues igual no hay municiones en la recámara. Pero si queremos lo podemos asegurar. Pues realmente no influye mucho pero pues eso va según el gusto. Yo diría que lo aseguremos. Y desarrollamos nuestra labor manteniendo el arma en estas condiciones. Es una recomendación que yo doy y que es muy respetuosa obviamente porque pues aquí en esta área se ven personas que tienen diferentes conceptos. Algunos dicen no, vamos a llevarla desasegurada, comunicación en la recámara para mayor capacidad de reacción a la hora de una situación. Realmente desde mi punto de vista no lo recomiendo porque eso da pie a que se llegue a generar un accidente. Entonces pues la verdad con mucho respeto pues hacia las personas que no opinan igual pero les sugiero que lo hagamos de esta manera. Que por el tema de la reacción, en caso de una situación que se nos llegue a presentar pues a ver, calculen qué tiempo me voy a demorar haciendo este procedimiento desasegurar y proceder a cargar. Realmente la velocidad de hacer esos dos procedimientos, desasegurar y cargar influye mucho el entrenamiento que el operador tenga. Y aquí precisamente es donde se genera la pregunta. Cargamos el arma porque se nos presentó una situación, quedó la munición en la recámara, disparamos, bueno si disparamos y se acabó el proveedor completamente pues no habría inconveniente. Ya les voy a mostrar qué sucede cuando disparo toda la cantidad de municiones que tengo y el proveedor queda vacío. Cuando la situación amerita disparar toda la munición que tengo en el proveedor la pistola comienza a hacer su proceso y cuando se dispara el último ella me va a quedar en esta posición. Ahí no habría ningún problema porque estoy verificando que no hay munición en la recámara sencillamente saco el proveedor que está obviamente vacío y procedo a liberar el retén de la corredera. Listo, no pasó nada. No es ahí donde radica la pregunta de nuestro suscriptor. La inquietud de él se enfoca en cuando debo cargar mi arma de fuego y no tuve que disparar, o sea la cargué para reaccionar pero por alguna situación ya no hubo que disparar o disparé solamente algunas municiones y me quedaron pues otras todavía disponibles entre ellas pues una que hay aquí en la recámara. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo procedo? Yo sé que hay personas expertas en el manejo de armas que ven este video pero les repito, esto va enfocado a reforzar el conocimiento de aquellas personas que no tienen mucha experiencia en el manejo de las armas de fuego. Aquí en este punto he visto varios ejercicios varias personas que explican el procedimiento correcto para bajar el martillo o abatir el martillo con mucho cuidado para que no accione la aguja percutora y pues se llega a generar un disparo, ¿cierto? Entonces ahí he visto explicaciones dicen que van a poner acá fuerte el dedo pero hay que llevarlo con fuerza para que baje acá y no ejecute el disparo. Realmente es un procedimiento muy arriesgado y a la vez innecesario. Lo que sugiero que hagamos es lo siguiente vamos a retirar el proveedor con las municiones que sobraron y vamos a proceder a llevar la corredera hacia atrás para que la munición salga. Lo voy a hacer de dos formas. La primera es incorrecta. Lo que hago es llevar la corredera hacia atrás y automáticamente vemos que la munición sale. Hasta ahí podríamos decir que se logró parte del objetivo porque la munición salió. Ya no hay ningún peligro acá y podemos bajar fácilmente el martillo, ¿cierto? Accionamos el disparador y dejamos que el martillo se vaya. Igual, si se nos va fuerte pues ya no habría peligro de que se ejecute un disparo. Pero, aunque se logró el objetivo ¿por qué digo que es incorrecta? Porque cada vez que esta munición cae, se golpea pues se va dañando. En este caso pues no se nos golpea mucho porque aquí hay un pequeño espacio entre la pistola y la plataforma. Pero en el ejercicio real esta munición cae al piso y cada vez que necesitemos sacar una munición de la recámara sencillamente hacemos que la munición se caiga pues se va deteriorando. Entonces, por esa razón digo que no es la adecuada. Entonces, repetimos. Vamos a iniciar nuestra labor. Colocamos el proveedor. Aquí, si queremos, aseguramos. Tenemos nuestra arma ahí en estado de reposo. De repente se nos presenta la situación, desaseguramos, cargamos y volvemos al ejercicio anterior. Nos quedó la munición aquí en la recámara. Procedemos a retirar el proveedor y aquí es donde viene la parte importante. Vamos a colocar nuestra mano, en este caso la izquierda, aquí sobre la ventana de expulsión, ¿cierto? Por donde va a salir la munición. La vamos a colocar de esta manera y vamos a llevar la corredera hacia atrás haciendo un leve movimiento de esta forma. Al mismo tiempo que llevamos la corredera, hacemos este movimiento y observen lo que va a suceder ahí. Llevamos hacia atrás y hacemos este leve movimiento para que la munición salga de una forma controlada y quede en nuestra mano para que no se vaya a golpear. Repito, corredera hacia atrás y un pequeño giro. Al mismo tiempo hacemos ese movimiento. Ya podemos estar seguros que no hay munición en la recámara. El arma nos quedó totalmente libre. Ahora vamos a proceder a bajar el martillo. Pero aquí ya no habría ningún tipo de riesgo. Si yo quisiera, lo puedo hacer directamente. Puedo accionar aquí el disparador, el martillo se baja y no va a generar ningún accidente. Pero no es lo correcto ya que al golpearse estas piezas de manera innecesaria van generando desgaste. Por esta razón lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a colocar nuestro dedo pulgar aquí sobre el martillo. Vamos a observar que aquí tiene una especie de muescas que me ayudan a sujetar. Pero para mayor seguridad lo voy a colocar un poco adelante para poder sostener mejor. Y procedemos a accionar el disparador y lo vamos bajando suavemente. Y nos queda el arma en la posición inicial. Posterior a esto, coloco proveedor nuevamente. Y como decíamos inicialmente, si queremos podemos asegurar el arma. Sin problema. Continuamos desarrollando nuestro servicio y no hubo mayores consecuencias que es en lo que se basa la explicación del día de hoy. ¿Cómo poder extraer la munición de la recámara sin afectar la munición, sin dañarla y sin arriesgarnos a bajar el martillo cuando la munición está aquí? Porque podría llegar a suceder un accidente. En eso se basa la pregunta que nos hacía nuestro suscriptor. Esperamos que se haya resuelto esa inquietud. Muy bien amigos. Y con esto damos por terminada la explicación del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, déjenoslo saber con una manito arriba. Recuerden que esto en ningún momento reemplaza la debida capacitación que usted debe recibir en un buen curso de seguridad. Comparta la información con familiares o amigos a los que crea que le puede llegar a interesar. Suscríbase a nuestro canal. Active la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que tenemos nuevo contenido. Síganos a través de nuestra página en Facebook. Aquí en la descripción les estaremos dejando el enlace. Y ya saben que si deciden capacitarse directamente con nosotros nos deben contactar por llamada o vía WhatsApp al número que aparece aquí en la parte inferior. Para nosotros es un gran placer poderle servir. Gracias por seguirnos. Éxitos.